Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Breed Edge o Breed Edge, perdón he ido avanzando poco a poco, mira tengo esta herramienta, he llamado por aquí por ayuda digo lo que he estado avanzando fuera de cámara para que más o menos lo veáis esta herramienta me hice otra, hay unas llamadas de una chica, Babe he cogido un plástico y entre las cosas que he cogido el plástico me va a servir que estoy viendo para el casco, si es que tengo el plástico guardado, me falta aluminio, lead paint y glass y me lo guardé aquí el plástico, aquí tengo, mira suficiente agua, esto amarillo, no se para qué me sirve, porque no me lo puedo ver, el alcohol lo tengo ahí, una rata que me he conseguido, un hamster, perdón, un hamster, no quiero ofender, voy a ponerme una comidita aquí, y el plástico es este, me hice una barra de metal refinado que se hace con 4 de metal, creo y la barra de metal refinado, para qué sirve, a ver, no recuerdo, ah mira para esto, batería también, tijera, me hace falta un wire, está buena la música, ah, me puedo hacer otro de esto, venga vamos a hacer nosotros, y que más, ah y este, 2 de metal refinado, wire y electrical tape, esto puedo hacerlo vamos a hacerlo, vamos a, vamos a hacer las cosas y las vamos a guardar, la tijera no la puedo usar, no sé por qué, ah, me puedo hacer otro de este, ah, una cosa, si tú le estás dando este y le das otra cosa, se cancela, eso lo descubrí, a ver, tengo uno solo, no, sí, vale, vamos a ir guardando, pues es bastante complejo el juego, la música está muy graciosa, es bastante complicado el juego en el sentido de que, ah, y mira un condom, no sé para qué with oxygen raro, este, a ver, me voy a encontrar comida, no, no puedo, tengo que buscar metales, es bastante complejo, a ver, esto lo puedo, no, es bastante complejo en el sentido que tiene que estar saliendo y entrando, saliendo y entrando, yo lo que estaba haciendo era buscando cosas, ah, una cosa, aquí tengo un cadáver que me he conseguido, y no conforme con eso, y lo tiré ahí, como esto no se enciende, esta nave no se va a encender más, y aquí tiré otro, mira otro cadáver, no se le puede hacer nada, solo arrastrarlo, entonces ahí los dejo traté de hacerles algo, a ver si le podía quitar algo, pero no, uh, qué golpe me he metido, uy, qué es esto, espera qué es esto, ah, onboard radio speaker, ah, mira no, no, qué suene, qué suene, esta es la música ah, mira, necesitamos la tijera para arrancar esta, esta telita vale, pues he estado dando vueltas, pero no me he podido alejar mucho por lo que dije, el oxígeno es muy valioso valiosísimo, ah, mira, una radio si rompe las cosas, te dan cosas, te dan cables, batería no me había imaginado que la radio tuviese una batería, qué bueno qué más hay por aquí, más nada, es que tenemos que regresar uy, metales, necesito muchos metales agua se me parece mucho al inicio que la veo bastante mal, uh, ah, la llamada la llamada, ah, mira tengo unos pechos bastante grandes y unas piernas puede ser estilizadas, no sé bueno, quiere contactar conmigo pero yo ahora estoy ocupado me falta agüita ah, mira el plástico vamos a guardarlo tengo dos de plástico el plástico el traje como que más se hace a ver el traje aluminio y este plástico led, glass y aluminio bueno, vamos a seguir me hace falta comer y beber, señores beber porque no sé cómo se utiliza el baño no sé cómo se utiliza y eso es 115M no sé lo que es pero creo que apunta hacia mí o no vamos a ver no, yo creo que no creo que apunta hacia abajo vamos a ver ah, allá abajo ah, vamos a ver qué es eso vamos a ver qué es eso y a ver si llegamos porque de oxígeno estamos allí gas vamos a ver como se abre esto break mira, 95 va bajando pero que no sé si se me gasta mi arma mi palo que me hice qué pasa si muero bueno, el oxígeno se acaba empieza a gastarse la vida ya lo sabéis, ¿no? que ya lo he visto y me empiezo mira uy, uy, uy no me quiero morir no me quiero morir y la manera de recuperar la vida que creo que no lo vimos la vez pasada es aquí que duermes un rato y descansa a ver vamos a hacerlo para que lo veáis él se acuesta y se va descansando ¿ves? va subiendo la vida y te paras cuando quieres tú le dices botón de la derecha al ratón y hace un wake up y se levanta pero esperamos hasta el final perfecto ¿qué es eso que está ahí? un rubber bueno, a ver qué tenemos bueno, hay que romper eso me llama la atención eso que está allá abajo ah, y fuego allá adelante hay fuego 650 metros bueno, hay que seguir las allá, vamos hay que seguir la ay, mire, ahí ¿qué será eso? tiene forma así como de o de misil o de condón no sé lo que es el condón dice que si lo rellenas con oxígeno bueno, esperamos para allá primero déjame ver si puedo romper esto porque es darle, darle, darle uy, mire como se me va yendo el oxígeno claro oh no se me ha roto se me ha roto no tengo el otro oh regresar a base rápido se va a acabar el oxígeno pero bueno estamos bien pues es eso hay que estar saliendo entrando para buscar porque te quedas sin oxígeno tendré que hacerme un tanque pues así va el juego así lo tengo yo avanzado voy poco a poco tranquilo tranquilo así lo tengo yo avanzado tengo el metal dos este y bueno me gustaría que opinara que te parece el juego si te gusta ya sé que hay algunas ya hay algunas opiniones ya habéis opinado algunos y veo que os llama la atención bueno yo lo voy a dejar hasta aquí y a ver que me trae la nueva voy a seguir jugando y cuando vea algo interesante así lo voy subiendo de momento es eso es estar saliendo entrando saliendo entrando saliendo entrando y y handicrapper handicrapper o no lo tengo ah no tengo otro handicrapper porque este ahí la comí la música es muy graciosa uy no me lo hice ves tengo que estar saliendo entrando no puedo abrir abajo hasta que no tenga ese handicrapper y tenemos que buscar metal pues es salir y dar vueltas mira aquí creo que hay uno ¿qué es esto? metal el que me hace falta voy pillando más es que es un universo casi que abierto ¿no? me imagino que tendrá un límite pero a mí que me gustan las cosas espaciales mira que bueno es que esto me gusta a mí mucho 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 y es bastante realista o sea no puedes estar mucho tiempo afuera ¿qué es eso? un cable una antena voy a tratar de pillarlo voy a tratar de pillarlo si puedo ¿no? si me dejan antena ¿qué me dice? no puedo cogerlo ni nada bueno ¿dónde está mi nave? ahí ok vamos a entrar no quiero gastar vida porque volverme a echar a la cama pues no es la idea ahora me hago un handicrapper de estos creo que tengo ya los metales necesarios a ver recurso uy la batería ay qué bueno vale ítem este perfecto tiene una durabilidad de 35 y se daña se gasta ok este aquí este aquí por si acaso me lo piden y esta no sé no sé qué hace aquí vale este lo del condón me llama mucho la atención también es que aquí no sé si hay algo más aquí espérate un momento ¿esto lo puedo quitar? espera espera yo este lo voy a quitar y me voy a ir despidiendo con esto espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo suscríbete si no lo estás voy a tratar de quitar esto a ver a ver quédate quieto no puedo quitarlo vale ya creo que eso lo avanzaba oxígeno vale vamos para abajo luego hay que seguir buscando más metales y es que hay más pedazos mira ya hay como un satélite hay más pedazos de nave que están por ahí he visto otro ataúd mira y esto que será oxígeno esto que está aquí que es oxígeno que pierde no sé pero no pierdas tiempo Alex no pierdas tiempo venga 48 45 43 40 bueno ya me tengo que regresar y así va señores así va así que a mí me gusta me gusta mucho así que voy a ir avanzando como dije y en el próximo vídeo pues a ver qué conseguimos señores besito cuídate nos vemos gracias por estar ahí chao bueno gente continuamos un poquitito voy a hacer un poquito más del vídeo porque he conseguido algo interesante a ver una cosa mira estas dos botellas de oxígeno candor para qué sirve dos de plástico y electrical tape y me hago un oxígeno balloon para qué me servirá esto pues me lo voy a hacer y esto o sea esto se puede usar tiene oxígeno más 40 usa oh no lo he usado aquí qué torpe mira entonces ah y tengo aquí un wire esto que me sirve para hacer las tijeras a ver a ver a ver a ver mira para hacer esto ya puedo hacerlo con metal y batería ahí ya tengo dos de oxígeno me puedo dejar un poquito más pero claro los tengo que usar a ver esto es dos de plástico de Tick Electrical Tail que es este vamos a hacernos uno para ver qué pasa pero dos de plástico son caros porque me cuesta conseguirlos voy a hacerme una más de comida Tick Electrical Tail vamos a hacer uno más de comida y el balón de oxígeno 25 me reserva yo no voy a darle a usar otra vez ah equipar ah mira uy subió 75 vale ahora la historia cambia eso ha valido la pena eso ha valido mucho la pena la comida lo que encerla sin querer así que vamos a hacer dos de comida eso sí que ha valido la pena y el oxígeno que me he gastado malgastado de verdad que todo el peso ahí pero bueno viene el espacio no te lo puedes jugar no hay más recursos vamos a dejar esto aquí vamos a dejar uno de esto aquí para cuando me aleje pero bueno tengo uno de 40 he descubierto algo que quería mostraros vamos allí mira este que estaba golpeando hace un ratito vamos ahí bueno aquí todo va un poquito lento ya sabéis estamos en el espacio ok esto lo he abierto al final no tiene nada interesante pero sí esto que es oxígeno o sea adentro no hay no hay gravedad tampoco estás ahí flotando pero es oxígeno aquí respiras para hacer viajes largos otra cosa que descubrí fue esto mira me estoy quedando un corto de comida es esto un condón inflado pero no puedo retirarlo no me dice retirarlo ni golpeándolo ni nada nada o sea no se puede hacer nada con él así que esto está interesante para ¿dónde está? ahí para hacer viajes largos haces un viaje largo respiras allí me imagino que habrá otro por ahí oye está complicado lo de moverte y poder coger comidas y cosas mira que hay comida lo que pasa es que tengo que acostumbrarme a utilizar el alt mira aquí esta es una parte esta es que nos metimos al inicio ¿recordáis? no sé si creo que lo grabé bueno yo voy a seguir como dije un poco por mi cuenta ya voy me hizo que tengo 75 claro la alarma es por porcentaje vale este voy a continuar como dije y bueno cuando veo algo interesante haré otro vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo cuídate así que chao chao chau chau